Gustavo Gaviria, sí, alias El León, primo y mano derecha en las decisiones del patrón. El cartel de Medellín, principal fundador, jefe en finanzas, responsable de la exportación. Mientras que Pablo malgastaba y era un hábil tirador, Gustavo era un tacaño y era más calculador. Inicio en el contrabando, o lápidas robando, el primo se hizo sicario, saqueando varios bancos. El León ya conocía rutas internacionales para transportar la droga y evadir los federales. Involucrándose en el narcotráfico con el cartel, incrementando su riqueza, le estaba saliendo bien. Dicen que su fortuna era mayor que la del patrón, pidiendo lujos y cuentas de bancos en el exterior. Adicto al cigarro también le gustaba viajar, más le gustaban las mujeres siempre en la intimidad. Una vez en la cima, como ellos querían, lo que ascendió rápidamente iba cayéndose a medida. Que Pablo se iba enterrando, lo enterraba él también, corriendo tanto peligro sus negocios y el cartel. Con el tiempo era buscado, él se mantenía callado, con su cabeza daban recompensa, estaba hasta las manos. Con su primo acorralado, en el búnker encerrado, no tenían más opciones, el tiempo se había acabado. Era el ocaso de sus logros y su organización, lo estaba perdiendo todo y se quedaba sin opción. No pudo ocultarse más, extrañaba a su familia, y así salió sin pensar qué consecuencias llevaría. Perseguido por los pepes y el bloque de búsqueda, alertados por un sapo, lo llevaron hasta allá. Un bombazo en su puerta, que lo hizo saltar, tras oponer resistencia, lo terminan por matar. Dicen que tras su muerte, Escobar no lloró, porque antes de ejecutarlo, Gustavo suplicó. De rodillas ante la ley, por su vida rogó, se acobardó en ese momento que debía ser león. Dicen que tras su muerte, Escobar no lloró, porque antes de ejecutarlo, Gustavo suplicó. De rodillas ante la ley, por su vida rogó, se acobardó en ese momento que debía ser león. Dicen que tras su muerte, Escobar no lloró, así si despertaron histórico. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.